Hola buenas, soy AlexFF y hoy vamos a ver la guía de Pantheon en 5 minutos. Pues como siempre comencemos por las habilidades. Tenemos la pasiva que cuando consigamos 5 cargas, nuestra siguiente habilidad va a estar potenciada. ¿Cómo conseguimos cargas? Bien con ataques básicos o habilidades. La Q tenemos dos opciones, una o bien pulsar, y de este modo fijaos que pega con la lanza de esta manera. O bien si la mantenemos pulsado, fijaos que la lanza. Si hay dos enemigos, siempre va a comerse todo el daño el que esté delante de todos. Como podéis ver, este recibe más daño que el que está detrás. A tener en cuenta es que si la habilidad está potenciada, lo que nos va a dar es más daño. Ya sea tirándola o bien golpeando de esta forma. La W, cuando pulsamos, fijaos que le pegamos con el escudo a un enemigo. De este modo dejándolo aturdido. Y si está potenciado, fijaos que aparte de aturdir al enemigo, le pegamos 3 golpes. Luego tenemos la E, que cuando la pulsamos, todos los ataques que vengan en la dirección en la que está ondeando el escudo los va a bloquear. Menos los disparos de la torre, que eso no lo bloquea. Y de este modo, fijaos que le quitamos un poquito de vida y al final le pega con el escudo. Si la habilidad está potenciada, fijaos que aparte de que nos va a durar un poquito más la E, ganaremos velocidad de movimiento. Y por último, la definitiva tiene una pasiva que nos va a dar penetración de armadura. Y por otro lado, cuando la pulsemos, fijaos que caemos aquí del cielo. Y a todos los enemigos, los que les acepte, les vamos a quitar muchísimo daño. Aparte que nos va a dar las 5 cargas de la pasiva. En cuanto a maxeo de habilidades, subiremos primero la Q, que es lo que más daño nos va a dar. Luego la E y para finalizar la W. Subiremos la R siempre que esta esté disponible. En cuanto a consejos, lo primero de todo que tienes que saber es que este es uno de los campeones más fuertes que hay en early de todos los campeones. Y lo vamos a aprovechar. Entonces, lo primero de todo es que vamos a sacar el nivel 2 antes que los enemigos. Y en cuanto saquemos el nivel 2, nos vamos a tirar a saco a por el ADC. O bien, el support si es de papel. Y para ello, primero de todo, vamos a hacerlo con la pasiva cargada. Para este modo, con la W, quitarle muchísimo más daño y al momento le pegaremos con la Q, ¿vale? Si tu ADC te ha seguido, tened muy por seguro que al enemigo al que os habéis tirado va a estar muerto. Otra forma en la que nos podemos tirar al enemigo al nivel 2 es así. Fijaros, primero tenemos 4 cargas de la pasiva y le tiramos la W a un enemigo. Y al momento le pegamos con la Q potenciada. Esta forma no va nada mal, pero yo prefiero la primera ya que va muy bien con las runas que os explicaré al final del vídeo. A partir del nivel 3, ya para tirarnos a un enemigo, fijaos como lo hacemos. Primero, vamos a dejar 4 cargas de la pasiva, ¿vale? Y nos tiramos a un enemigo con la W. Lo atrojimos y aquí le pegamos con la Q potenciada. Le pegamos un ataque básico y aquí activamos la E, ¿vale? Infrigiéndole el máximo daño posible. La W, aparte que es muy buena para tirarnos encima de los enemigos, también la podemos utilizar como medio de escape. Por ejemplo, si la podemos tirar a este monstruo de la jungla y este modo sortear muros. Cuando tiráis la definitiva, nunca hacerlo de esta forma. Es decir, nunca la tiráis justo al lado de los enemigos de esta forma. Porque fijaos que tarda muchísimo tiempo en llegar al punto seleccionado. Siempre cuando tiráis la definitiva, tirarlo un poquito por detrás de los enemigos. Por ejemplo, en este punto sería perfecto porque a los enemigos no les daría tiempo para echarse para atrás. Entonces, los estamos obligando o bien a pegarse o bien a echarse por este lado. En caso de que estemos en situaciones como esta, en la que estamos rodeados por los enemigos, podemos utilizar la definitiva como vía de escape. Y de este modo, nos vamos de esa zona volando. Mucho ojo también porque entre que salta y no, cuando hace esta animación, se la pueden cortar con atribimientos. Entonces, siempre intentad tirarlas donde no os vean los enemigos o cuando estos no tengan aturdimientos. Pues aquí tenemos la lista de counters. Como podéis ver, nuestros principales problemas van a ser campeones que tengan daño mágico. Antes de continuar, comentarte que si te está gustando el vídeo, te agradecería que le dejaras un like. Ya que a ti no te cuesta nada y a mí me ayudarías un montón. En cuanto a hechizos del invocador, utilizaremos siempre el destello y el prender. Porque vamos a tener que jugar muy agresivos desde el inicio de la partida. Y esto nos va a dar un buen daño ya desde el comienzo. En cuanto a runas, utilizaremos ataque intensificado que nos va a dar muchísimo daño, sobre todo a la W cuando se la tiremos a un enemigo con la pasiva llena. Triunfo para cuando matemos o iremos a matar a un campeón enemigo, ganemos vida. Leyenda tenacidad para que las inmovilizaciones que nos tiran nos duren menos tiempo. Y golpe de gracia para cuando los enemigos tengan poca vida e infringirles más daño. De runas secundarias, golpe bajo para cuando inmovilicemos a un campeón enemigo e infringirle daño verdadero. Y cazador incensante para tener mayor velocidad de movimiento. De runas fragmentadas, dos de daño y una de armadura física si vamos contra enemigos daño físico. O bien armadura mágica si vamos contra magos. Y para finalizar, los objetos. Al inicio de la partida vamos a comprar las sombreras de acero que nos van a dar un poquito de daño y aparte vamos a tener vida. De objetos de primeras, el eclipse que aparte que vamos a tener mucho daño, vamos a tener un escudo cuando ataquemos al enemigo. De botas, las blindadas si hay mucho enemigo daño físico o bien las mágicas si hay mucho magos. De segundo ítem, la aguja que nos va a permitir limpiar muchísimo más rápido los guards enemigos. Y por último, el filo fantasmal que nos va a dar velocidad de movimiento perfecto para tirarnos rápido a los enemigos. Y los últimos dos objetos son situacionales que van a depender muchísimo de la partida en la que tú te encuentres. Pues hasta aquí el vídeo gente, si te ha gustado déjale un like y si no quieres perderte el contenido que subo todos los días, suscríbete. Y sin más, nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto.